¡Suscríbete! Estamos todos felices ahora porque están contentas, súper orgullosas y contentas que ahora nos salió nuestra linda sede. Efectivamente, hay un compromiso del gobierno del presidente Piñera, nuestra intendenta Lucía Pinto, de poder financiar este tipo de proyectos que, sin lugar a dudas, como bien dijo nuestra intendenta, cohesionan a las comunidades en la casa común de los vecinos y orgullosos de poder aportar como subsecretaria de Desarrollo Regional 57 millones para este tipo de equipamiento que, como vimos adentro, está muy bien hecha, una sede muy amplia, 136 metros cuadrados, que va a recoger a los vecinos y, sobre todo, en estos espacios, desarrollar más ciudadanía y desarrollar un mejor barrio y una mejor comuna. Así es, así escuchábamos a las vecinas y vecinos que nos contaban que ha sido un sueño por más de ocho años y que pudimos concretar en esta oportunidad gracias al trabajo del municipio, del alcalde, de Denis Cortés, de su consejo y, por supuesto, del gobierno regional y la subdere. Estamos muy contentos. Sabemos que una sede tiene un gran significado y un gran valor para las comunidades y las juntas de vecinos. Es un lugar de encuentro, es un lugar de alegría, es un lugar de tristezas y, sobre todo, es un lugar en donde surgen las iniciativas para mejorar cada uno de los sectores. Así es que estamos felices de poder inaugurar, de ser parte de esta inauguración y, por supuesto, comprometidos, tal como nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera, de seguir trabajando en estas obras que pueden verse pequeñas, pero que tienen gran impacto en la calidad de vida de los habitantes. En estas obras, las necesidades de la gente no tienen color político. Creo que ese siempre tiene que ser el punto de unión de todos nosotros, porque el punto es el tema humano y estar al servicio de las personas. Y cuando compartimos esos dos elementos, obviamente de que todos nos vamos a unir para trabajar por las necesidades. En este caso, una sede social, nosotros hemos hecho grandes proyectos en IAPEL, pero estas sedes comunitarias son muy importantes porque la gente le da bastante uso. Creo que esta es la forma de poder generar la segunda casa para la gente, sobre todo en barrios que a veces tienen dificultades. La gente ya está planificando hacer diferentes tipos de talleres con los niños, involucrar la familia para poder mejorar la convivencia y, además, también la inseguridad, que muchas veces la percepción es bastante grande en estos barrios. Hemos mejorado bastante. Con estas obras se comprometen los vecinos y la gente no se siente abandonada. Así que estamos muy, muy contentos de poder hacer estos proyectos y a nosotros nos motiva enormemente de trabajar con la comunidad, agradecerle al gobierno regional, a la intendenta, que siempre nos ha recibido tan bien y, además, con soluciones concretas. Así que, feliz por la gente. Nosotros estamos acá, mandatados por el voto popular, para trabajar por ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!